2. Método de estudio. 1. El método dialéctico marxista es el único método científico que sirve para el conocimiento de todos los fenómenos sociales, incluidas también las concepciones e ideas políticas. 2. De conformidad con las exigencias del método dialéctico marxista, la historia de las ideas políticas como ciencia examina el nacimiento y evolución de unas y otras concepciones y teorías políticas, 3. No en forma aislada, no separada de los fenómenos circundantes, no desde el punto de vista de una justicia eterna, entre comillas, o cualquiera otra idea preconcebida, sino desde el ángulo de enfoque de las condiciones con que están vinculados el surgimiento, desarrollo y cambios de estas ideas. 3. La ciencia de la historia de las ideas políticas debe poner de relieve el vínculo existente entre las ideas políticas y la base social que condiciona la aparición de dichas ideas, y mostrar también la influencia inversa de estas sobre la economía de la sociedad. 4. Investigar los lazos existentes entre las ideas y teorías políticas y las concepciones jurídicas, filosóficas y religiosas, así como también el vínculo existente entre estas y las instituciones de la sociedad, 5. La ciencia marxista-leninista, al extender al estudio de los fenómenos sociales la tesis del método dialéctico sobre el movimiento y desarrollo continuos, 5. Sobre la desaparición de lo viejo y el crecimiento de lo nuevo, como ley de desarrollo, rechaza las teorías, entre comillas, acerca de normas sociales inmutables y de principios eternos, entre comillas, de la propiedad privada y de la explotación. 6. De aquí se sigue que las concepciones políticas y jurídicas y sus correspondientes instituciones deben ser examinadas no como algo eterno e inmutable, no en estado de quietud, de inmovilidad, sino en su renovación y desarrollo continuos. 7. El método dialéctico requiere que el examen de las ideas políticas y la apreciación de su valor sean enfocados históricamente. 8. Las mismas ideas tienen un valor progresista en una época y reaccionario en otra. Así, por ejemplo, el absolutismo fue una idea progresista en Occidente y en Rusia durante el periodo en que comenzó la desintegración del feudalismo, pero esa misma idea se convierte en reaccionaria en vísperas de las revoluciones burguesas en Occidente y en Rusia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. 9. También la teoría burguesa sobre el derecho natural fue progresista durante el periodo de la lucha de la burguesía contra el feudalismo, pero se hizo reaccionaria en el periodo del imperialismo. 10. El desarrollo de las nuevas concepciones políticas y jurídicas de la sociedad y la extinción de las viejas se efectúa de un modo constante. Así, por ejemplo, una vez surgida la clase obrera, se va desarrollando y perfeccionando ininterrumpidamente la ideología política de dicha clase, que haya su expresión en el marxismo-leninismo. 11. Al estudio de la ideología política se debe aplicar también la exigencia del método dialéctico, de concebir el proceso de evolución como la transición del viejo estado cualitativo a un nuevo estado cualitativo, como un proceso de desarrollo de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. 12. Y la conclusión irrefutable que de ello se deriva es que los radicales cambios revolucionarios que realizan las clases avanzadas de la sociedad constituyen un fenómeno completamente natural e inevitable. 13. Ello obliga, al estudiar la historia de las ideas políticas, a dilucidar el reflejo que en la ideología política tienen 14. Tanto los cambios cuantitativos como, sobre todo, los cambios básicos cualitativos que ocurren en la vida de la sociedad. 14. A concentrar la atención principal sobre la historia del nacimiento y desarrollo de las nuevas teorías políticas avanzadas, poniendo en claro su papel y su valor en las transformaciones revolucionarias. 15. La extensión de esta tesis del método dialéctico al terreno de la vida social, las conclusiones acerca de la lucha de clases como un fenómeno sujeto a leyes, permiten comprender el carácter y el valor de las ideas políticas de las clases 15. Por eso, la historia de las ideas políticas dedica una atención especial al estudio de la lucha de las nuevas ideas políticas de avanzada contra las viejas teorías caducas y, ante todo, de la lucha de la ciencia marxista contra las ideas y teorías reaccionarias contra los apologistas del imperialismo contemporáneo. 15. Al poner al descubierto el carácter de la filosofía burguesa, Lenin escribió, la filosofía más moderna tiene tanto carácter de partido como la de hace 2000 años. 16. Los científicos burgueses tienden a ocultar su misión servil, la esencia de clases de sus teorías sobre el Estado y el Derecho, bajo la falsa bandera del objetivismo. 17. En las lecciones acerca del Estado, al poner al descubierto la auténtica misión de las teorías burguesas sobre el Estado, como teorías llamadas a servir de justificación a la explotación y al capitalismo, que confunden, consciente o inconscientemente, el problema del Estado, Lenin dijo, 18. En el problema del Estado, en la doctrina acerca del Estado, en su teoría, apenas toméis conocimiento del problema y profundicéis suficientemente en él, veréis siempre la lucha entre diversas clases que se refleja o haya su expresión, en la disputa entre las concepciones sobre el Estado, en la apreciación de su papel y significación. 18. El objetivismo burgués no es más que un velo tras el cual se oculta la hostilidad frente a la verdad científica, la defensa de los intereses estrechamente egoístas de la clase explotadora. 19. La ciencia marxista-leninista acerca del Estado y el Derecho nació, se formó y se desarrolló en una lucha intransigente contra todas las teorías reaccionarias al respecto, contra el famoso objetivismo, contra las ideas del cosmopolitismo, nacionalismo y racismo, que en los países capitalistas lograron una amplia divulgación en el periodo del imperialismo. 19. Lenin señaló, nuestra tarea consiste en vencer toda resistencia de los capitalistas, no solamente en el terreno militar y político, sino también en el ideológico, el más profundo y poderoso. 20. Algunos círculos agresivos de los países capitalistas tratan aún de utilizar las concepciones y teorías políticas y jurídicas reaccionarias para trabar el desarrollo de las relaciones pacíficas de los Estados con diferentes sistemas económicos y políticos. 20. Las teorías, entre comillas, políticas racistas, cosmopolistas, teológicas y otras de esta clase son empleadas por muchos ideólogos burgueses de los países capitalistas como arma para desorientar a la opinión pública y obstaculizar el camino del establecimiento de una colaboración económica y cultural pacífica entre los pueblos del mundo. 21. El desenmascaramiento de las teorías imperialistas, la revelación de su auténtica esencia y la lucha que contra ella libran los pensadores progresistas del mundo entero constituyen también algunos de los objetivos más importantes de la historia de las ideas políticas. 21. El desenmascaramiento de los países kits